¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Exitosa Digital. Mi nombre es Yuy Rodríguez y estás en la multiplataforma de Exitosa. La semana pasada hemos tenido portadas desafortunadas con declaraciones de políticos y funcionarios que estrenan cartera en el gobierno a raíz de la renovación del gabinete ministerial del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Una de ellas causó revuelo y ha también causado que columnistas, opinólogos también, como se les llama, opinen a favor y en contra, ¿no? A favor de las palabras de nuestro flamante ministro de Educación y del Bexler, ¿no? Que señaló que cuando quiera Marilu Martens podría visitar el sector educación porque era muy hermosa, ¿no? Hay algunos que han dicho, no era para tanto. Otros que dicen, sí, efectivamente, él cometió un error en el ámbito laboral, como también lo mencionó Marilu Martens, entrevistas después. Pues que en el ámbito laboral no se debe dar eso y en realidad en el ámbito laboral solamente no se debe dar esto. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar? ¿Qué debemos de pensar? ¿Cómo debemos nosotros entender lo que ha sucedido en este momento con el ministro de Educación y del Bexler y Marilu Martens? Luego, en la comisión, la vallata del Congreso, el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, le hace una pregunta a Giselle Segarra, exfuncionaria del gobierno, el primer gobierno de Luis Castañeda Alossio, donde se investigaba el vínculo con la constructora brasileña OAS y le hace una pregunta y comenta, ¿no? La pregunta es esta, textualmente. ¿Usted suele besarse con todos sus clientes? Le pregunta. También hemos recibido sus disculpas. Pero, ¿cómo debemos nosotros entender lo que sucede en la política peruana? Bueno, nos acompaña Patricia Carrillo de la Organización Feminista Manuela Ramos. Ella es coordinadora del programa de sexualidad y autonomía física. Ella nos va a explicar y nos va a ayudar a entender estos escenarios en donde, pues, se ha visto de alguna forma vulnerada la figura de la mujer. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te parece este resumen de lo que ha sucedido en la semana, no? Bueno, tú preguntabas qué cosa es lo que hemos visto. Y lo que hemos visto son dos conductas típicamente machistas, lamentablemente de dos personas que son figuras públicas y que deben, en todo caso, mostrar actitudes que ayuden a la juventud, que ayuden a la ciudadanía a tener un respeto por las mujeres y, en general, por la ciudadanía de las mujeres. A tratarlas como iguales. La conducta del ministro Bechler fue una conducta típicamente machista porque, además, la podemos observar, él toma del cuello a la exministra, la acerca hacia sí y le estampa un beso que ella no pidió. Y que, además, era evidente que ella rechazaba. Quizás en ese momento de incomodidad ella no hizo, y porque había mucho público, no tuvo una actitud como para rechazarlo, empujarlo. Y da una sonrisa incómoda, ¿no? Su sonrisa es incómoda, su cara es rígida. ¿Cómo estaban sus manos? Y los manos estaban hacia atrás, o sea, y eso lo que ella estaba diciendo ahí es que ella lo que quería era estar replegada, ¿no? Entonces, ahí, digamos, que lo que estamos viendo es como un hombre, y aquí voy a utilizar la imagen como una imagen general, es como un hombre siente que puede invadir el espacio de una mujer, que puede invadir el cuerpo de una mujer, a traerlo hacia sí, ¿no? Este, con cierta coacción, porque si se fijan, él la toma del cuello y la jala hacia sí, ¿no? Y este, y le estampa un beso. Pero, además, le dice, visítame. Y tú dices, no es visita el ministerio, es visita mi despacho, mi espacio, cuando quieras. Además, una ministra tan hermosa, ¿no? Entonces, para las mujeres, la mayoría de las mujeres, evidentemente, esa ha sido una actitud terriblemente machista, que, obviamente, como ciudadanas tenemos que rechazar. Bien, Patricia, te quiero consultar, además, sobre lo que pasó después, ¿no? Vimos a un sector de los medios de comunicación a favor y otro sector en contra. Algunos que opinaban, ¿cómo la ministra puede ofenderse con un gesto de amabilidad, no? Y otros medios que también se indignan y señalan lo que mencionas, Patricia, ¿no? Que, efectivamente, invade su espacio personal, la jala hacia sí. ¿Cómo podemos explicar el comportamiento de los medios de comunicación en este caso? En primer lugar, no disfracemos la violencia, determinados tipos de violencia, como caballerosidad. Y en segundo lugar, los medios de comunicación, que también son parte de nuestra cultura y transmiten modelos de relación, los medios de comunicación, lo que hacen es reproducir también estas conductas, ¿no? Y mostrarnos imágenes donde la mujer es tratada como un objeto. Entonces, por un lado, yo creo que los medios de comunicación lo que tendrían que hacer, en todo caso, es poner en cuestión si la caballerosidad es tal o si la caballerosidad está encubriendo formas sutiles de violencia que a veces no son percibidas porque están naturalizadas, ¿no? Y de otro lado, contribuir a un debate en donde las mujeres también podamos participar y decir, o sea, sí, efectivamente esto es violento, esto nos pasa, nos pasa en la calle. Así como le pasa a la ex ministra, les pasa a muchas mujeres en distintos espacios, ¿no? Y evidentemente las mujeres tenemos que rechazar este tipo de conductas. ¿Le tiene que pasar a veces a una figura pública o política, como el caso de la salud con Ana Jara y en el caso de Marilu Martens, en respecto a la violencia y el machismo contra la mujer? ¿Nos olvidamos a veces de lo que sucede con políticas en provincia, en el interior del país? Les pasa a todas las mujeres, a las políticas, a las mujeres que están en política a nivel local y regional, también son víctimas de violencia, de acoso político. Que tienes además un consejo lleno de hombres y que normalmente la mujer no es el que tiene la mayoría, el porcentaje mayoritario en el consejo provincial. Exactamente. Entonces, de alguna forma no puede haber un acoso, un golpe, pero sí de alguna forma puede sentir presión, ¿no? Pero también hay golpe, también hay violencia física. El Ministerio de la Mujer ha recibido en algún momento también denuncias de algunas mujeres que ejercían cargos de regidoras y que llegaban hasta el despacho de las ministras para contar cómo es que habían sido violentadas, también golpeadas muchas veces por el teniente alcalde o por otras regidoras o regidores de la otra, de una lista, de un grupo político al que no pertenecían. Pero digamos, concentrémonos en este tema de la violencia machista, de la violencia sexista, en donde el cuerpo de la mujer es tratado como un objeto. En el otro caso que mencionabas del Congreso, definitivamente la pregunta del congresista ha sido absolutamente irrespetuosa. Porque si él quería explorar una relación afectiva entre la persona a la que le estaban interrogando y otra persona investigada, pudo haber hecho la pregunta de una manera respetuosa. Si nosotros volvemos a escuchar una y mil veces y no es necesario que escuchemos demasiado la forma como en que este congresista le hace la pregunta a esta mujer es absolutamente impertinente y falta de respeto total. Uno no le puede preguntar a una mujer, usted se besa con todos sus clientes, ¿qué cosa le está queriendo decir? ¿Quiénes son esos clientes? ¿Quién tiene clientes? Porque estamos hablando, o sea, se está hablando de una relación contractual, ¿no es cierto?, entre una empresa y una municipalidad u otra empresa a la que representaba esta persona que estaba siendo investigada. Entonces, encontramos ahí también violencia machista en el contexto del ejercicio de una función de representación, porque el congresista está ahí representando al pueblo peruano, él ha sido elegido con nuestro voto. Entonces, más allá de todas las cualidades o defectos que pueda tener un ser humano, en el momento en el que está ejerciendo una función de representación, tiene que ser muchísimo más cuidadoso, pero claro, el machismo está tan instalado en nuestra cultura y en nuestra forma de actuar, que vamos por el mundo creyendo que no estamos derramando machismo y actitudes machistas y faltando el respeto a las mujeres. Sean estas nuestras antecesoras, en el caso de la ex ministra Martens, o sean otras ciudadanas que están sometidas a una investigación o que están yendo como invitadas a una comisión investigadora en el Congreso. Que están siendo investigadas por su desempeño en el cargo. Exactamente. En todo caso, luego de estas dos polémicas, como lo llaman también, cuando claramente, como usted dice, está mal, se han disculpado ambos, y el Wexler y también Víctor Andrés García Belaunde. ¿Cómo evalúa usted las disculpas? Porque también, y justo lo conversábamos en la pre-entrevista, a veces nosotros nos disculpamos, y me refiero a todos, si te he ofendido o si te has sentido ofendida, discúlpame. Que fue las palabras que utilizó también el actual ministro de Educación. ¿Cómo analizamos las dos disculpas de esos políticos? No son disculpas, porque no reconocen haber cometido una falta. Trasladan la responsabilidad hacia la persona que ha sido objeto de la falta, de respeto y la violencia. Porque en ambos casos, si se ha sentido ofendida, me disculpo. No es, yo la ofendí, yo tuve una actitud machista, yo la toqué sin su permiso, tuve una actitud sutilmente violenta, al cogerla del cuello y jalarla, uno no necesita coger del cuello a nadie para darle un beso. Y uno no necesita decir sutilmente cuestiones ofensivas para interrogar a una persona. Entonces le están trasladando, le están trasladando la responsabilidad de haberse sentido ofendida a la persona que realmente se ha sentido ofendida porque ha sido ofendida por un acto que ha salido del ofensor y que además está perfectamente registrado por la prensa. Y que también puede dar a entender que la ministra o la mujer, en ese caso, si se ha sentido ofendida, tiene un previo problema, ¿no? Exactamente. De tomar mal la amabilidad. Eres muy susceptible, yo soy un caballero, he querido tener una gentileza, ¿no? Y claro, yo incluso lamento mucho que en el momento en que esta señora se retira y obviamente uno tiene el derecho de resentirse de acuerdo a cómo uno es, que se diga, se dijo por ahí que esta señora se retira porque tenía un problema de salud. Y en realidad yo creo que aquí, o sea, se retiró porque obviamente estaba sumamente afectada por la forma como había sido tratada. Entonces, más allá de las razones que originen su presencia en el Congreso y más allá de que sea necesario que el Congreso investigue la corrupción en el país, a las ciudadanas y a los ciudadanos y especialmente a las ciudadanas que se sientan frente a una comisión investigadora, necesitan ser tratadas con respeto. Y son los congresistas los que lamentablemente nos están dando muestras todos los días de falta de respeto entre ellos mismos porque lo hacen, ¿no? Hay congresistas que cuando pasan, o sea, y yo he escuchado, hay congresistas que cruzan el hemiciclo y se escuchan silbidos, piropos, ¿no? Y eso se ha visto en las juramentaciones, entonces... Incluso en interpelaciones, ¿no? Exactamente. Llega la ministra, nadie la escucha, ven el celular, se toman fotos. Exactamente, ¿no? Entonces, es un problema que tiene que ser revisado de manera individual y de manera colectiva también, porque es un problema de nuestra cultura, es un problema que tiene que ver con cómo el machismo se ha instalado tanto en nuestra forma de ser y en nuestras interacciones personales que lo vamos desplegando, lo vamos normalizando y nos vamos comportando como si fuera algo natural. Bueno, Patricia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos, en mi caso, también como medio de comunicación? ¿Y qué le decimos y le pedimos a nuestros políticos? Una primera cuestión creo que es evidenciar, ¿no? Y creo que cada vez más estas situaciones están siendo evidenciadas, se está poniendo en cuestión la forma como nos tratan a las mujeres de toda edad y de toda conducción. Se están haciendo campañas muy interesantes, en este momento hay muchísimas, hay varias campañas que distintas instituciones han lanzado. El movimiento Manuela Ramos, que es la institución a la que yo pertenezco, ha lanzado la campaña Para el Macho P, en donde se están lanzando spots que justamente lo que buscan es evidenciar situaciones de machismo. Yo les invitaría a ver la campaña, pero también los medios de comunicación tienen que hacerse una autocrítica y una mirada. Cuando desde la sociedad civil les decimos que esto está mal y que esto tiene que ser autorregulado, inmediatamente dicen que nos quieren controlar, que la libertad de expresión, la libertad de expresión tiene límites y el límite es el respeto por las personas, es el respeto a las mujeres, es el respeto a la ciudadanía. Entonces ahí yo creo que la prensa, los medios de comunicación y las empresas que son dueñas de los medios de comunicación tienen que revisar sus estándares y sus códigos de ética. Y si realmente quieren cambiar y quieren hacer campañas y quieren mostrarse como medios y como empresas que promueven el respeto a la ciudadanía, que promueven el respeto a las mujeres, que promueven la transformación de las relaciones tradicionales de género, tienen que comenzar a cuidar también que sus mensajes, sus periodistas, todas las plataformas y los medios a través de los cuales comunican, no solamente comuniquen respeto, sino comuniquen también mensajes de respeto y de denuncia de la violencia contra las mujeres. Perfecto Patricia, muchas gracias. Espero pues que haya tomado como lección Idle Wexler, ¿no? Ojalá. Haya aprendido. Ojalá. Víctor Andrés también, no se salva. Porque el ministro de Educación tiene que dar el ejemplo. Y lamentablemente en su presentación como ministro de Educación lo que ha hecho es mostrarnos una cara muy fea, una cara que implica la necesidad de transformar relaciones entre hombres y mujeres en las cuales las mujeres necesitamos ser tratadas con respeto. Y exigimos a ese ministro, a cualquier ministro, a cualquier persona que nos traten con respeto. Las mujeres no somos objetos. Gracias Patricia. A ti. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Exitosa Digital. Mi nombre es Yui Rodríguez. Recuerda que estás en la multiplataforma de Exitosa, en Radio, Televisión y en las redes sociales también. Bueno, hemos nosotros vivido, hemos sentido también a flor de piel lo que sienten nuestros hermanos mexicanos. Y sin duda ya hemos visto varios análisis de especialistas respecto al tema, el impacto que puede tener un eventual terremoto de grado 8 en nuestro país. Sabemos que no estamos preparados, que gobiernos regionales y locales no han hecho su trabajo, no han hecho la chamba que es necesaria para poder proteger a la sociedad en cuanto a medidas de prevención y también como sociedad nosotros que nos creemos maestros de construcción y que hacemos los arreglitos en casa sin considerar que puede ocurrir un movimiento telúrico de esa magnitud tan fuerte y que puede definitivamente afectar económica, social, humanamente a nuestro país. Nos acompaña hoy Enzo Batuón, él es especialista en gestión de riesgo del desastre para conversar justamente sobre eso, sobre lo que podría suceder en el país, por ejemplo, en el sector salud, en el sector educación. ¿Cómo están las infraestructuras en los colegios, en los centros de salud del país? O sea, no solamente vamos a considerar que las familias salen tomando su mochilita de emergencia y se van a un estadio, a un parque. ¿Qué pasa con los niños que están solos a la 1 y 30, 1 y 14 de la tarde, como sucedió en México? ¿Cómo están, señor Enzo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, efectivamente. O sea, no solamente es repetir lo que siempre se dice, tu mochila de emergencia, tu cajita de víveres, acude a la zona de seguridad, entre una columna y una vía, no tenga las vías con obstáculos, pero ¿qué estamos haciendo para poder incrementar esta cultura de prevención desde temprana edad? Está hablando ahora de un nuevo concepto en la educación con un nuevo ministro, que yo sé que las cosas las van a ir haciendo mejor que las anteriores probablemente, pero deberían ya de meter en la currícula desde temprana edad lo que es la cultura de prevención. Así como años atrás se trataban temas de cívica, temas de urbanidad, que iban formando al educando, desde en estos momentos y se implantan en la currícula temas relacionados a lo que es la prevención, el conocimiento, la importancia de la feminología en el país, no solamente el sismo, sino los diferentes fenómenos que siempre nos paran golpeando en el país, es la seguridad que de aquí a 15 años vas a ver los frutos, porque toda esa niñez, toda esa juventud educando, se va a ir formando año tras año con los temas de cómo actuar, cómo hacer, cómo evitar, cómo prevenir todo este tipo de incidentes y cuando acaben el colegio a los 15, 16 años, el concepto va a ser totalmente diferente. Efectivamente, pero no sabemos si va a suceder un evento sísmico en 15 años o mañana, entonces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta sin alarmar, aunque la responsabilidad como sociedad es no alarmarnos y como medios de comunicación también siempre hacer un llamado a la calma, hay que considerar varias cosas que están mal, que hasta el momento están funcionando mal, a pesar de que tenemos un espejo bien grande de lo que ha sucedido en México, a la fecha se reportan un poco más de 200 fallecidos, ¿qué pasaría si un evento sísmico de esa magnitud ocurre en nuestro país? Bueno, sería catastrófico, o sea, si bien es cierto, sin ir muy lejos a México, aquí en el mismo Perú hemos tenido experiencias en donde han habido lecciones aprendidas que no se han utilizado como se debe. En el INDIC sí tienen mucha documentación, hay personal totalmente idóneo, capaz, experimentado, a veces el personal técnico se ve un poco rezagado por algunos personales de momento políticos que entran, porque es el amigo o el amigo, van ocupando cargos que no son idóneos, no son técnicos y los hacen de lado, entonces ahí es donde no avanzamos. Colocamos a dedo a quienes no están capacitados. Así es, así es, entonces a los que están capacitados, son técnicos, conocen el tema, que han tenido experiencia de vivir cada uno de estos desastres y tienen ya las elecciones aprendidas qué hacer y qué no deben de hacer, simplemente lo están de lado, lo están de lado, entonces no avanzamos y siempre dicen no estamos organizados. Ahorita acabamos de salir del mal llamado fenómeno costero, sin embargo este fenómeno ha ocurrido anteriormente y hemos repetido el plato con varias situaciones y se va a venir capaz el próximo año un evento parecido y no se ha hecho nada por enmendar todos los errores. No, si hay diques que siguen caídos totalmente como quedó hace unos meses y nadie ha hecho nada. Así es. Bien, vamos a analizar el sector salud. ¿Qué pasaría? Hoy revisé los portales y un niño nació en la calle. ¿Por qué? Porque tuvo que salir inmediatamente del hospital por el peligro que significaba que él se encuentre ahí y que se pueda desplomar. En el país tenemos centros de salud bastante antiguos, incluso algunos que no se pueden modificar. El ministro de Salud, D'Alessio, ha informado que se va a invertir alrededor de 15 millones de soles para reforzar algunas estructuras. Sin embargo, sabemos que la situación en salud es tener a pacientes en los pasadizos, en camillas, en los pasillos de los hospitales. Sí, sí, efectivamente. ¿Puede hablarme de qué hospitales serían una bomba de tiempo? Bueno, quisiera adelantar un poco con el tema. O alarmar. Porque de alguna manera puede traer algún tipo de controversias, pero sí, el sector de salud sabe cuáles son los hospitales que están de alguna manera caóticos, no solamente en forma estructural, sino también en forma asistencial. Hay personal que puede ser muy profesional, muy capaz, pero no tiene los insumos, no tiene la infraestructura adecuada. O sea, a veces por la zona en la que se encuentra tiene bastante demanda. Hoy mismo vemos que a veces las camillas del cuerpo bombero quedan retenidas en los hospitales de emergencia porque no tienen capacidad de albergar a pacientes que llegan y el otro día a un paciente tuvieron que dejarla hasta en el suelo. O sea, hay problemas que, en lo que respecta a la asistencia, ya está colapsando. Pero hay el otro problema que hay hospitales que tienen, como bien dices, antigüedad, que ahí no pueden hacerse mucho porque entra a tallar lo que es y se constituye parte del patrimonio cultural, pues en el Instituto Nacional de Cultura prohíbe que se pueda tocar un pedacito de piedra de esa estructura. ¿Qué puede hacer? ¿De qué forma puede proceder el ministro Salvador del Soler? Es todo un embrollo, es todo un embrollo. O sea, o bien a lo macho lo tumbe y se enfrenta a todo un proceso judicial y etcétera, o simplemente tratar de sentarse en coordinar con el Instituto Nacional de Cultura para poder, de alguna manera, buscar los mecanismos. O sea, si bien es cierto, el INSS lo que intenta es que no se cambie la forma tradicional que durante muchos años se ha... O en todo caso la estética. Así es. Pero entonces lo que tendría que hacer es, simplemente, hacer los reforzamientos, respetando capaz esa estética, esa forma cultural, que es lo que le hago a la calidad de patrimonio cultural. Pero yo creo que lo más conveniente es salir, mudarse, o sea, cambiar de locación y hacer una nueva infraestructura, sismo resistente, en donde permitan, inclusive, estar en una sala de operaciones en pleno sismo, no abandonar al paciente porque se está moviendo la tierra. O sea, que sepa el médico en plena sala de operaciones que... Que él va a estar bien. Así es, que no se le va a quedar en la estructura, no va a pasar a nadie, que tiene que seguir trabajando para salvar la vida. Lo que ya ha ocurrido en otros países, ¿no es verdad? Además, lo que también podría suceder con el Congreso de la República y los palacios hermosos que tenemos en el país, el Palacio de Justicia, uno de los más hermosos, si no es el primero, en Sudamérica, ¿no? En realidad podrían resistir un evento de esa magnitud. ¿El Congreso de la República podría resistir un sismo? Parte de ella hay estructura que ya está ya deteriorada, está extremadamente deteriorada. Lo único que queda ahí es reforzarlas, apuntalarlas, tratar de hacer una nueva estructura capaz en su interior, respetando la forma, la estética, lo tradicional. Pero hay situaciones que tienen que ver, y no solamente lo que es los hospitales, algunos locales públicos, sino que también se dan en las iglesias. Mucha gente está muriendo en las iglesias simplemente porque piensan que ese lugar es seguro donde pueden acudir. En México ha habido toda una familia, en un bautizo que ha aparecido, simplemente porque se cayó la cúpula. Entonces hay iglesias que se mantienen año tras año, pero su infraestructura ya no da más. Ya no da más. O cambian la forma, edifican una nueva, o la refuerzan de tal manera como han hecho en algunos lugares. Por ejemplo, en Surco han remodelado el techo de una capillita que estaba ahí pendiente de oro, un asentamiento humano, y le han cambiado el tipo de techo y han renovado prácticamente como si fuera una estructura nueva y con eso evita que se vaya a caer el techo y mate a las personas. Bueno, estamos hablando de infraestructuras realizadas por el hombre y también vamos a hablar del patrimonio cultural, por ejemplo, del Cusco, puede ser incluso Caral, Chanchan, bastante patrimonio cultural que nosotros tenemos. ¿Qué va a pasar? Hay lecciones aprendidas sobre eso. Uno de los grandes terremotos que ha marcado la historia del país se ha dado justamente en Cusco, donde inclusive parte, creo que era de la frina de Sacsayhuaman, si no me equivoco, había sufrido daño con las focas que se habían defendido. Ahí yo creo que ellos ya deberían de estar previendo y como mismo ente de lo que es el Instituto Nacional de Cultura es tratar de ir previendo de que algún movimiento símico de magnitud pueda causar deterioro a estas antigüedades, a estas ruinas históricas. Porque imagínese, eso es nuestro símbolo, ¿no? Sí, claro. El Ministerio de Cultura ya puede tomar acciones desde ahora, ¿no? Debería, debería de hacerlo, debería tener un fondo, un presupuesto para ello, no esperar de que vaya a ocurrir el sismo, para ver qué es lo que va a reparar. Para lamentar. Para lamentar. Lo que tienen que hacer es prevenir y tratar de mitigar un poquito los efectos de las zonas vulnerables que van a poder colapsar en términos de un sistema de magnitud. ¿Cuánto le costaría al Perú? ¿Cuánto sería la pérdida económica? Se dice que Lima sería la ciudad en Sudamérica que más perdería económicamente ante un sismo de esa magnitud. ¿Esto es cierto? Probablemente, probablemente. Pero yo creo que lo más valioso es la vida humana. Habría buena cantidad de personas que perderían la vida. Y todo ello depende. Y ahí es donde se mide la gravedad, el desastre, ¿no? Porque, o sea, si bien es cierto, las estructuras pueden caer y es lo que va haciendo más o menos el desastre, el daño económico que puede generar pasar. Por cada muerte, el desastre va a ser mucho mayor y más doloroso. Pero si la población está debidamente organizada, si empiezan desde ya a trabajarse en lo que son medidas de prevención, pendientes a mitigar algún colapso de vivienda con los reforzamientos, etc., pues, simple y llanamente, por más sismo de gran magnitud que venga, no va a ser un desastre. No va a ser un desastre. Bien, usted, haciendo un análisis de lo que sucede en nuestra capital, que aquí, pues, tenemos un tráfico insoportable, como la gente podría, pues, trasladarse, porque lo que sucede en México, por ejemplo, ahora que también no tiene un tráfico bastante admirable, También ellos tienen un problema con el tráfico, tienen que trasladarse en motos, porque lamentablemente todo está obstaculizado. Entonces, ¿no?, ¿usted cómo ve el diseño como capital en cuanto al tráfico, por ejemplo, para tener vías de salida, y en cuanto a los distritos? ¿Qué distrito usted resalta su diseño para poder prevenir algún tipo de movimiento sísmico? Hay distritos que van a ser un poco más vulnerables, aquellos que tienen a lo mejor iserros, que tienen a lo mejor un suelo arcilloso. Explíqueme, por favor, esos detalles técnicos. No hay distrito que se escape del problema de tránsito. O sea, el tránsito es un problema global, donde hay avenidas principales que no logran trabajarla. Lo que es peor, que a veces la policía no contribuye con la mejora, o por lo contrario, lo empeora, ya sea con sus desplazamientos de autoridades, en donde cortan las avenidas sin importarle el semáforo y nada por el estilo para que pueda dar pase a estas autoridades, o simplemente emplean algunos criterios. Por ejemplo, hay avenidas principales como el Javier Prado, a la altura del Ovalo Monitor, últimamente se le está dando en una hora punta, por ejemplo, de cerrar la vía que es envuelta en U, que ha sido diseñada con dos vueltas en U, para que puedan los carros, en lugar de irse, como quieren ir a la Molina, sino que quieren ir hacia Lima, den la vuelta en U. Sin embargo, han cerrado esos dos carriles y toda esa carga la envían hacia el Ovalo Monitor con todos los carros que se dan hacia la Molina, sobredimensionando, sobrecargando el tránsito para luego dar un giro. Entonces, hay temas que a veces faltan criterios y no hay una cultura tampoco de tránsito, donde el conductor sepa qué hacer, si escucha el carro de emergencia. No nos movemos, ¿no? Al contrario. Estoy totalmente seguro que no van a saber qué hace si hay un momento sísmico, o van a querer llegar a su casa, o van a querer avanzar en un tráfico que por sí solo está congestionado. Con un sismo va a ser peor, porque la gente sale hacia las calles, algunos derrumbes de postes, entonces, si no tienen la cultura de poder ponerse a un costado de la vía, dejar las avenidas libres para que se puedan desplazar los vehículos de emergencia, va a ser un caos. Pero es que eso ya lo hemos visto. Enzo, cuando pasa una ambulancia, lo que uno quiere, lo que yo he visto en los autos, en los taxis, es o busco adelantarlo, o lo cierro para cruzar primero, o voy detrás de él para poder abrirme en el tránsito. Entonces, no solamente es culpa de las autoridades, ¿no? Hay que hacer un mea culpa. Es cultura. Es cultura que esto debe estar en la cultura, pero estoy insistiendo. O sea, capaz no es una solución de corto plazo, pero yo creo que es la solución de aquí a unos 15 años, que más o menos es una etapa de formación escolar de los niños, donde se meten, se incide temprano, desde kinder, primaria, secundaria, ya el estudiante va a salir, va a terminar el colegio con otra mentalidad de respetar el tránsito, de poder tomar las vías de prevención, etc. Perfecto, Enzo. Gracias por darnos estos alcances sobre lo que podría suceder en el país con un eventual movimiento telúrico de esa magnitud. Por último, ¿recomendaciones pequeñas que nosotros debemos tener en cuenta? Bueno, siempre mantener la calma, lo principal. Hacer trabajos previos, yo creo que esa calma te la brinda el conocimiento. Si tú desconoces y tienes temor de lo que está ocurriendo, simplemente vas a entrar en pánico. Pero si usted programa con la familia, se ponen de acuerdo a los hijos, qué es lo que tienen que hacer, cómo deben de actuar, cuáles son las zonas de seguridad, dónde es que se van a encontrar, si tu hijo está en el colegio, si la esposa está, no sé, trabajando, cada uno van a tener que desplazarse a un punto específico, un parque determinado donde va a ser el punto de reunión que ocurrió el sismo, tienes 45 minutos para llegar por la avenida tal. Entonces, si no se planifica para poderse concentrar, van a ir entrando en pánico. Es necesario que hagan un plan familiar que les permita tener una respuesta. Tener su mochila de emergencia con lo básico, lo importante para poder sobrevivir durante las primeras 2, 8 horas o 24 quizás. Después, planificar también lo que son el cierre del gas, del fluido eléctrico, no olvidarse las mascotitas que es parte de la familia también. Y que hay brigadas caninas también que han salvado. En México, por ejemplo, tengo la información que la brigada canina logró salvar a 12 personas. Así es. ¿Tenemos aquí en Perú nuestra brigada canina? Sí, hay una brigada canina en el cuerpo de bomberos. Hay no solamente ya la brigada canina, sino también ya hay equipos de búsqueda de rescate animal. En Jesús María, en la compañía de bomberos de Jesús María, por ejemplo, se ha formado un equipo de muchachos que se dedican a eso, al rescate. O sea, mientras que un grupo de bomberos van a ir probablemente a rescatar a las víctimas que están atrapadas entre los socombros, este pequeño grupo de muchachos van a ir exclusivamente a soparrear a los animalitos. Esa debería ser la sensibilidad humana que debemos de tener todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Música Música Música